La ciudad de Monaco Pero que realmente el dinero y el volumen de jugadores se encuentra aquí en la ciudad de Las Vegas Colombiana de Televisión presentó el anterior programa La ciudad de Monaco Un mensaje para su seguridad La ciudad de Monaco Centro Televisión presenta el siguiente programa Con el patrocinio de Clearasil